A las 19 hubo un temporal, no tiene que ver con tormentas eléctricas, no tanto con el tema de la lluvia, sino una hora con bastante tormenta eléctrica, inclusive se cortó la luz unos minutos en la Quiaca. Y esto que vos recién describías ocurrió en Oriente Internacional, pero del lado de Vigazón, donde, por ejemplo, el barrio de Santa Clara, que normalmente es un frío seco, ya decía, a veces los vehículos del lado boliviano llegan a este río para llevar pasajeros o alguna mercadería, o por lo menos en todo horario se cruce de mercaderías por pasos ilegales. Repentinamente creció el río, acá en la puna cojeña, como te decía, si bien no se registró mucha caída de agua en la zona de la Quiaca, pero en otro sector decía, entonces creció repentinamente el río y causó algunos inconvenientes, inclusive casi se arrastran, casi arrastran los vehículos, una persona que estaba gordos y rodados, por salvarse milagrosamente porque se subió arriba del vehículo, bueno, luego fue rescatado, pero los inconvenientes se generaron más del lado de Vigazón, que están casi a la vera en algunas viviendas del Río Internacional, bueno, que como vos también remarcabas, creció repentinamente, pero no es siquiera el caudal también como cuando crece, no crecía rápido y bueno, después vuelve a bajar nuevamente el caudal y bueno, y hoy está, digamos, con total normalidad en lo que es esa zona del río, de la zona norte de la ciudad de la Quiaca, donde muchas personas utilizan unos pasos ilegales para cruzar al otro. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Traducido por Marie Arias